Sí señor, atención, crean peligrosa alianza ultraderechista antipetro, Miguel Vago Vago ya trabaja, a extradición el amigo de Duque, el corrupto de ADNP y también la DPS, no sé, ¿cómo es que se llama esa vaina? Y atención a la cana, el Rodolfo Dactilo y más antinoticias aquí en Rocky te lo cuenta. Noticias, 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 yo te las vengo a contar Sí señor, yo se las cuento de una vez aquí en este espacio que tanto nos gusta con estos temas increíbles que tenemos hoy, con estas destapadas de cartas que les vamos a mostrar con noticias que les llamamos aquí antinoticias porque allá no te las muestran o te las muestran de otra manera o no te las cuentan o no les da la gana decírtelas y punto. Eso sí te lo vamos a mostrar aquí, lo que nosotros nos muestran allá y vamos a empezar de una vez con la primera, pero antes, suscríbete a mi canal para que veas qué es el cuento de Polo Polo, qué pasó con el Rodolfo Dactilo, que ya está juzgado e irá a prisión y también qué pasó con Pierre García, el amigo de Corrupto de Duque del Departamento de Prosperidad Social y la Alianza Peligrosa contra Petro. Vámonos con las antinoticias de la semana. Número 1 Una marcha estúpida e infantil es la que ahora están, dizque, encaminando al poder la ultraderecha colombiana, una ultraderecha que ahora, según adeptos a la oposición, adeptos al uribismo, al centro democrático, a la seguridad democrática, a la cultura traqueta, todos estos adeptos, o mejor dicho, estos adeptos, porque de verdad, de verdad que el uribismo es como una droga, como un viaje sin regreso, como un super, un sumérgete, un chupundú y no sales nunca, así andan rondando por allí en redes sociales ahora esta pieza publicitaria que la han denominado la Alianza Republicana, donde según los adeptos, o mejor, adeptos para tratar los bien del uribismo, andan postulando a las nuevas figuras, a la renovación de la seguridad democrática y del pensamiento del vejete, el viejo del sombrerón. Esta pieza publicitaria con musicalización, con edición, está mostrando las figuras rimbombantes de la oposición en Colombia, de los que supuestamente van a reemplazar a Gustavo Petro en el año 2026. Esta gente que definitivamente está meando fuera del tiesto, están soñando despiertos, no saben ustedes qué es lo que están haciendo, pero ellos sí tienen en mente algo claro, y por eso aquí les vamos a quitar la máscara más adelante, en un video que vamos a hacer, ¿sí?, de cada uno sobre esta pieza de la Alianza Nacional Republicana, que definitivamente nos da para pensar lo mismo que dice el presidente Gustavo Petro, se están uniendo y que para derrotarlo, ¿sí?, pero más bien es esto. Los noto asustados. Sí, porque la gente, ¿sí?, votaría por el que diga. Esta Alianza Republicana, que más bien parece una alianza vejestoriana, sí, porque pretende llevar el país a otra época remota, definitivamente no tendrá la opción que quieren, porque tuvieron 200 años gobernando, y como les digo, vamos a desmenuzar uno a uno a estos candidatos de esta Alianza Republicana, que nos quiere llevar es allá. Móntate en el túnel del tiempo, y mira a dónde nos quiere llevar la Alianza Republicana a tiempos posteriores. Ese es el panorama que ellos quieren para Colombia, con la famosa Alianza Republicana. Pues sabemos que la República de Colombia inició desde la independencia hasta nuestros días, pero también sabemos que eso de cultura, una arquitectura, época republicana, evoca los principios de siglo XIX y principios y finales del XX, donde el país y la tecnología y el mundo era otra cosa. Pero esta gente nos quiere es llevar a la Alianza Republicana. Donde impere el clasismo, y donde impera la elegancia, y donde imperan los que mandan siempre, y los que hacen lo que le da la gana con el pueblo. Sí, ellos, los de la Alianza Republicana. Será más bien Alianza, pero Alianza, sí, de la Tierra, de la Tierra paramilitar. Eso es lo que quieren para este país, volver a la Tierra de antes, a lo que era hasta hace apenas dos años, y eso no se lo vamos a permitir, porque todo el mundo va a votar por el que diga. Vamos con la siguiente antinoticia de la semana. Número 2 Cuando todo el mundo lo veía, como un abuelito tierno, como un viejo dirachero, como es este, todo graciosito, y dirachero, y dircharachero, y dircharachero, todo un viejo, contempla y perrenque, y dircharachero, que iba a cambiar a Colombia, resulté ser una... Aunque a este viejito todavía hay gente, sí, que lo cree, que es. Y saben de qué viejito, y de qué viejo, y rata inmunda, nos estamos refiriendo, y que no es inocente, a él. El Rodolfo Dáctilo. El Rodolfo Dáctilo, que según Semana, había despegado hacia la presidencia, y si nos remitimos a esta titular, que en aquella época publicó, en la revistucha esa, que manda la conchona del periodismo, o que dirige la mampana, esa la manda a callar. Sí, despegó Rodolfo, pero despegó, para la guandoca. Oye, te hablo desde la prisión. El Rodolfo Dáctilo, ha sido condenado a 64 meses de prisión, que es casi 5 años y algo, pero, oiga, eso es algo que usted, lo ve en los periódicos, porque es la noticia del momento, pero que dicen aquellos, que querían que uno votara por él, que le hicieron campaña a él, que dijeron que él, era una persona, realmente importante y seria, y una persona que no era corrupta, y que iba a luchar por la corrupción, como este que está allí, el tal Daniel Briceño, que le hizo campaña, para que votaran por él, o estos que están aquí, el Carlos Fernando Galán, David Luna, y el señor Vargas Lleras, de Cambio Radical, que se metían la mano, en el moco, en la nariz, en el jopo, para que votáramos por Rodolfo, porque era una opción, o que dirá este, el primer cuñado de la nación, Néstor Morales, que dice el señor Néstor Morales, y Paola Ochoa, que también fue, yo me siento, triplemente engañada, aquí dice que se siente engañada, claro, todo el mundo sacándole el jopo, al pobre viejo, incluida María Fernanda Cabal, de Rodolfo, un mensaje claro, contundente, simple, no tiene que tener adorno, no tiene que decir, ahí está un mensaje simple, anticorrupción, y Vicky Bávila también, cuando entrevistaba a la mamá de Rodolfo, que andaba armada, y manejándole la imagen de buena forma, al vejete Rodolfo Hernández, la misma Ingrid Tancur, la anticorrupta, la colombo francesa, la francesita, ella, la que usa el corte papindó, también, otra que defendía a Rodolfo, ¿dónde está este vejete? Sí, que también sugirió, que votaran, por, el viejo, Rodolfo Hernández, el Chacaragua, el Rodolfo Dáctilo, no, no aparecen, ya le sacaron el cuerpo, porque definitivamente, se dieron cuenta, que, cometieron un error, solo por llevarle la contraria a Petro, solo por estar, en contra de la razón, y solo por, escoger, el corrupto de turno, que era el que tenía que, ayudarles a ellos, así que, mis queridos amigos, pronto, 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 escucharemos a Rodolfo decir, oye, te hablo desde la prisión, así, pero antes de irse a la prisión, apelará, con sus abogados, y estaba molesto, en la audiencia, diciendo al juez, ya ya, señor juez, llame Kenny para mi casa, estará mi defensa, para apelar, todavía tiene bríos, todavía tiene fuerza, en las chácaras, el vejete, Rodolfo Dáctilo, Rodolfo Hernández, solo hay que preguntarnos, pero, 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 ¿dónde están los amigos de Rodolfo? Ahora que está condenado, nadie dice, ay, pobre Rodolfo, Rodolfo está bien, Rodolfo es serio, Rodolfo no es corrupto, ah, ya no dicen nada, se quedan callados, se metieron las lenguas, todos, las lenguas, se las metieron, en sus cuatro letras, chao. Número 3 La canción preferida, del representante, Miguel Polo Polo, que solamente va al congreso, es a esto, escuchen. 22 proposiciones, 22, ya la recibió, la directora, activa de cámara, ya la erradiqué, 22 proposiciones, para la reforma pensionaria, no se las vamos a dejar, vamos a estorbar hasta el cansancio, pero aquí, no vamos a dejar perder, las pensiones de los colombianos, 22 proposiciones, acabé de erradicar, le vamos a dar más trabajo, y va a parecer, vamos a estorbar hasta el cansancio, serás, serás, que vas a poner, que vas a poner, tu jopote grandote, bien sabrosón, según tú, sí, allí, para que no puedan pasar las reformas, porque a eso, al parecer, es que vas allá, a las 8 con 8, allá, a entorpecer, las reformas, que necesita el pueblo colombiano, para eso, te ganas 43 millones, y al parecer, por fin, estás trabajando, que es, en contra del pueblo colombiano, más, más, miren, todo lo que va a hacer allá, y ustedes pagándole 43 millones, y usted eligiéndole, que por qué era el negrito bonito del Matei, que iba a arreglar a la gente, de la comunidad afro en Colombia, miren, 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 miren la sinvergüenzura, de la mesa directiva de la cámara, la cámara de representantes, le acaba de hacer unas preguntas, del gobierno nacional, y la mesa directiva, abrió la votación, sin que, el ministro del interior, y el ministro de trabajo, le respondieran las preguntas, a eso es que va, a chisme, al bochinche, a poner quejas, a poner palos en la rueda, mejor dicho, a hacer lo que dice Wilfrido Vargas, y lo que dice la señora Rocío Durcan, nada, 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 pero yo sí le voy a decir, lo que él va a hacer al congreso, realmente, lo que busque figuración, lo que busque es pantalla, como buena gata vanidosa, ¿quieres? ¿Qué acciones vas a tomar? Frente al cambio ideológico, de tu partido, ecologista colombiano, pues ya que cambió, va a ser progresista, eso es lo que le gusta a él, caminar por los pasillos, como si fuera una pasarela, el partido va a existir, y va a ser un partido de derecha, y Francia Marta, dejarse entrevistar, hablar paja, tiene que robarse, así son todos los socialistas, y los delincuentes, robándose los triunfos, ajé, si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, definitivamente, se le paga una plata, para que sea ya en el congreso, una loca, si, una loca cabeza, que no piensa bien, que no tiene en mente ayudar al pueblo, ni tampoco tiene en mente trabajar, hacer leyes, que mejoren el país, apoyar las cosas buenas de Petro, y apoyar lo que nos conviene, a todos los colombianos, más antinoticias, de la semana. Número 4 Y un anuncio muy importante, acaba de dar, el embajador Prada, el embajador de Colombia, acreditado en París, que a partir de, parece que es cuestión de días, o quizás semanas, se estaría firmando, un tratado de extradición, entre Colombia y Francia, que permitiría, le permitiría a Colombia, pedir en extradición, a ciudadanos franceses, que hayan faltado a la ley, en Colombia. Así como lo ven, como lo escucharon, muy pronto, Colombia y Francia, tendrán firmado, un tratado de extradición, eso significa, que un colombiano, que comete un delito, allá, en la tierra de la Torre de París, podría ser llamado, por la justicia colombiana, y traído, hacia acá. Y al revés, también, un francés, que haga cosas malas, en Colombia, delitos, aquí en nuestro país, sería llamado, acuyenge, si se va para Francia, por el gobierno colombiano. Esto quiere decir, que se intercambiarían, estos prisioneros, en un caso dado, o se intercambia, la intención, de cada país, en que se cumpla la justicia, en el territorio, si lo cometiste, en territorio foráneo, y en este proceso, sería importante, analizar, que algunas personas, que tienen, nacionalidad francesa, en Colombia, que hoy, están muy felices, viviendo allá, cerca, donde murió Napoleón, o donde está enterrado Napoleón, o donde mandó Napoleón, si es que está enterrado, en Francia, o allá, donde Lucho Herrera, se ha ganado las etapas del Tour, porque ya nadie, se gana una mundaya, de los ciclistas, si hay gente, que cree, que porque nació en Colombia, y tiene también, nacionalidad francesa, y se va para allá, como los amigos, de Colombia, si, que se roban la plata, como el famoso, Pierre García, si, Pierre García, aquel célebre, funcionario del gobierno, de Duque, metido en el cuento, del caso, de las marionetas, ustedes saben, que el caso, de las marionetas, tiene que ver, con manejo, de contratos, y también, corrupción, que involucra, un entramado criminal, que liberaba, oígase bien, que liberaba, el famoso, senador, Mario Castaño, y que también, murió en la cárcel, a propósito, a esta famosa, red de corrupción, las marionetas, se dedicaba a manipular, los procesos de contratación, estatal, para saquear, el erario público, en diferentes partes, de Colombia, sobre todo, por allá, por los lados, del eje cafetero, los departamentos, Tolima, eso de Boyacá, y también, esos departamentos, como Cundinamarca, este Mario Castaño, que ya murió, este Ciro Ramírez, que está preso, y, muy pronto, si se firma la extradición, este que también está preso, el tal hombre del maletín, y muy pronto, el amiguito de Duque, el que estaba al frente, del departamento, de prosperidad social, Pierre García, que también tiene que ver, en el cuento, de las marionetas, de firmarse, el tratado de extradición, con Colombia, como lo dijo, Holman Mori, en la noticia, muy pronto, lo estaremos recibiendo, en el aeropuerto, el Dorado, para que venga a responder, por los corruptos, aptos en el gobierno, de Duque, él está metido, en el roscograma, y no lo digo yo, lo dice la fiscalía, de cómo trabajaban, la gente, del cuento, de las marionetas, se le dice caso, a las marionetas, porque, había alguien, desde arriba, manejando los hilos, de todas las personas, que estaban bajo su mando, y se robaron, un montón de plata, así fue, mis queridos amigos, como lo pueden ver, ya este señor, no podrá cantar, o si quiere, puede cantarla, mientras tanto, esta canción, no, 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 si, si no quieres, no te arrepientas, por tus delitos, cometidos en Colombia, pero, algún día, se firmará la extradición, y serás pedido, en ella, yo soy Rocky Rodríguez, y yo si no me arrepiento, yo no me arrepiento, ni voy a amagar, yo no me arrepiento, ni voy a amagar, yo no me arrepiento, de haberles dado, las antinoticias, hoy vamos a compartirlas, en todas partes, para que la gente, se entere, de lo que está pasando, en Colombia, y el mundo, y que se enteren, de lo que no te cuentan, y no te dicen, en los otros medios, de comunicación, vamos a compartirlo, en tus redes sociales, tu grupo de WhatsApp, tu grupo de contactos, de Facebook, y vamos a darle me gusta, y suscríbete a mi canal, chao.